Así que Diana le dijo gracias y le dio la llave Bueno, Diana vio en las memorias de Grisha donde estaban los reis Así que fue a su casa y buscó empleo Tal vez volviéndose una sirvienta o cocinera Y jamás reveló su identidad Tal vez recibiría acosos del hermano de Frieda Bien, como en la historia original Él en mi casa, Armin, Reiner y Bertolt se habrían unido al ejército Pero como en esta ocasión no murieron los reis Jimir e Historia no se habrían unido al ejército Por lo que Armin o Mina Carolina habrían quedado en ese mismo lugar Como en la historia original Pasaron 5 años y los guerreros han destruido el Muro Rosa Eren es devorado Mikasa se suicida Muy bien La noticia de que Reiner destruyó el Muro Rosa llega ahí Entonces, Diana mira preocupada Por otro lado, Frieda de Reis le da lástima al Muro Así que grita, activando la coordenada y dándole a los titanes la orden de salir del Muro Frieda Reis toma el suero acorazado Se infiltra entre el cuerpo de exploración y tapa el Muro Tanto el Muro Rosa como el Muro María Y le borra la memoria a todos Exceptuando a Levi Él sí se acordaría de todo Los guerreros ven que el Muro fue tapado Por lo que Seguramente si destruyen el Muro de nuevo Atraerán de nuevo al Titán Progenitor Pero Frieda sabe que probablemente sea una trampa Así que no fue Solo gritó y ordenó a los titanes que salgan de ahí Pasan varios meses Los guerreros continúan sus investigaciones Y han descubierto la ubicación de los reis Así que Llegan ahí Entran en la capilla Frieda Reis pregunta ¿Quiénes son? Reiner no pierde su tiempo en pendejadas Hace que se transforma en Titán Acorazado y se enfrenta a Frieda Entonces viene Kenny Ackerman intenta Vencerlo pero por su armadura no puede Entonces Annie aparece Por otro lado Y se enfrenta a Frieda Ganándole Los guerreros se llevan a Frieda En el camino a Frieda para tratar de salvarse Activa el llamado de los titanes colosales De la muralla maría A que le ayudaran Pero este tipo de situaciones Necesitábamos al titán mandíbula Es lo que dice Reiner Pero sobrevivieron Taparon el hueco que había ocasionado Frieda y regresaron a Marley De la familia Reis Entre todo este desmadre Solo sobrevivió Drake Reis Y asume el trono Entonces Al ver como se llevaron a Frieda Eso le marca Ante esto Diana Dianna renuncia a la casa Reis Y se va a la ciudad Donde junta un grupo de revolucionarios Drake al ver que asumió que si se llevaron a Frieda fue por falta de tecnología Así que Drake desde las sombras ordenó que se permitiera los avances tecnológicos Y fue contraproducente para él Porque después de dos años Los revolucionarios que había armado Diana Se rebelaron contra el rey Mataron a la falsa monarquía Y pusieron a Diana Como reina Uriel que sobrevivió Fue porque nadie sabía que era rey Bueno Hasta aquí esta parte Que pasará en la siguiente Escríbelo en los comentarios Nos vemos Chau chau Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré